Tal como lo anunció nuestro alcalde Jaime Cumarejo, en el año 2021 viviremos un carnaval distinto, de una manera diferente. Es por eso que desde ya nos estamos preparando para fortalecer todas las manifestaciones culturales que hacen del Carnaval de Barranquilla la fiesta más importante del país. Y apoyar una agenda de actos festivos y lúdicos que nos permita seguir preservando las tradiciones por las que nos reconocen como patrimonio cultural y material de la humanidad. Para esto, hoy le damos apertura al banco de proyectos elegibles para la entrega de estímulos económicos a las manifestaciones del Carnaval de Barranquilla en el 2021, tanto para hacedores como operadores. En las líneas de creación de nuevos contenidos y memoria de la fiesta, formación y transmisión de saberes en plataformas digitales, circulación de actos festivos y lúdicos, teniendo en cuenta las restricciones actuales para la congregación de personas. Esta convocatoria es una medida del distrito para ofrecer apoyos económicos a los hacedores y artistas del Carnaval para el desarrollo de contenidos culturales en momentos en los cuales es importante apoyar la sostenibilidad de sus manifestaciones y consolidar una agenda para la apropiación de la ciudadanía de este patrimonio. Invitamos a todos los hacedores y artistas a participar hasta el próximo 5 de enero.